En este caso hablemos de Tomás Rivera Chávez, el presidente del Senado, y el Senado aprobó por unanimidad una resolución del Senado, empieza o actúa directamente contra la corrupción dentro de su propio gobierno. En la que se está asegurando que la Junta de Supervisión Fiscalis sobrepasó los poderes que le fueron concedidos por el Congreso a través de la ley promesa. Enclamar por todos los puertorriqueños la igualdad que... A diferencia de lo ocurrido en la manifestación de la milla de oro en Ato Rey, en la oficina del presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, en el Capitolio, el ambiente era uno de diálogo. Y es que hasta allí llegaron varios representantes del liderato sindical de la isla para reunirse con los presidentes legislativos. Le damos las gracias al presidente del Senado porque parece que el único que se ha dado cuenta o que vive en Puerto Rico el presidente es cuando ve que se están yendo los policías, que los policías están molestos, que nos hieren los policías y nadie que los cuide. Y él está pendiente a nosotros. Nosotros se lo agradecemos seriamente y grandemente porque yo sé que él ha buscado los votos de los senadores. Es que un gran grupo de estudiantes de escuelas públicas cuentan con un apoyo económico para iniciar su carrera universitaria. La humanidad va a derrotar el cáncer para siempre. El foro ha oficiado por el Senado de Puerto Rico en donde se está atendiendo el asunto ante los cambios climáticos a nivel del universo, del planeta. El líder del Senado anunció que designará un salón con el tema de la cultura y el protagonista será la salsa. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, confirmó que no aprobaría ninguna medida que le quite tan solo un centavo a los municipios. De que cada vez que hemos venido al Senado de Puerto Rico, somos escuchados. Muchas gracias, señor presidente del Senado, por el tiempo que se ha tomado por escucharnos uno a uno. Tomi cree definitivamente a los municipios. El presidente del Senado entregó junto al gobernador un millón de dólares a cada municipio. Debe ser respaldada y vemos a un Senado que ha estado muy pendiente. Mientras muchos del gobierno no traen en los municipios y nos abandonan, usted siempre ha sacado la cara por los municipios. Sabe separar el grano de la paja, sabe distinguir, sabe que los cortes no quitan los valientes. Para desaparecer los municipios, desde el Senado voy a hacer lo que sea para defender a los gobiernos municipales, a los alcaldes y alcaldesas, que son la primera línea de fuego en todo y cada uno de los municipios. Existe ese reclamo del crimen salarial contra la mujer trabajadora. En medio de tantos desastres, necesidades y limitaciones, la radio puertorriqueña sacó la cara por Puerto Rico. Al servicio público entran los valientes. En medio de tantos desastres, necesidades y limitaciones. En medio de tantos desastres, necesidades y limitaciones. Gracias.